Renunció Oscar González Daer, Oscar González Daer, retirándose del recinto legislativo, foto, archivo, ilustrativa. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. Los absenadores de la bancada de honor Colorado entregaron la nota de renuncia de Oscar González Daer a la presidencia del Congreso Nacional, con la finalidad de que sea tratada, aprobada y el legislador quede a disposición de la justicia por sus causas pendientes. El vocero de la decisión de OGD, su colega, Juan Darío Monies, expresó que tras reunirse con miembros de bancada y su familia, González Daer tomó la decisión de dar un paso al costado. Aseveró que la nota de renuncia significa que González Daer se aparta de sus fueros y deja de ser senador, para ponerse a disposición de la justicia. Es un signo de grandeza, consideró. Momento en que Juan Darío Monies oficializa la renuncia de Oscar González Daer al Senado, foto, gentileza. A su criterio, por la importancia de la presentación de renuncia, correspondería tratarla y aprobarla lo antes posible. En relación a las manifestaciones que se realizaron en contra de González Daer, Monies expresó que existe un derecho de las personas a expresar sus opiniones consagrado en la Constitución Nacional, pero remarcó que todo tiene sus límites. Se han producido desbordes notables, no solamente contra González Daer, sino contra otros también, dijo. Por otra parte, en caso de aceptarse la renuncia, reconoció que se estaría disminuyendo la fuerza de honor Colorado en la Cámara Alta, ya que el lugar de OGD asumiría Martín Arevalo de Colorado Añetete. Ahora, nota de renuncia del senador Oscar González Daer presentada al titular del Congreso Nacional.